Kenneth Rivera Robles, pasado presidente de la Cámara de Comercio, pasado presidente de los CPA, licenciado CPA, pero además de eso, profesor del tema de derechos tributarios y que creo que es una autoridad en el tema. No sé si ha sido abogado o CPA de Microsoft o auditor en Microsoft alguna vez, pero vamos a hablar de un pleito brutal que está metido Microsoft, una de las empresas más exitosas en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y que aparentemente pues tiene unos problemitas ahí. Kenneth, te pregunto primero que todo, ¿tienes algún conflicto de interés o puedes hablarle? No, de ese podemos hablar. De ese podemos hablar, no es cliente mío, nunca ha sido cliente mío, ha sido cliente de varias amistades mías, que muchos me llamaron en el fin de semana, así que vamos a ver si siguen siendo amigos míos la semana que viene. Ok, sí, 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 la gente que la amistad depende de que estemos de acuerdo en todo. Yo digo, pues para eso no seas mi amigo. O sea, oye, y honestamente el caso, nada, lo vamos a hablar ahora. Yo no creo que el caso no fue tan malo, o sea, no fue tan, yo no creo que fue malo lo que hicieron. Siendo honesto, pero nada, lo discutimos. No, quiero discutirlo contigo, pero antes que todo, quiero sí preguntarte, porque, o sea, Microsoft es una empresa que, ¿verdad? Bill Gates es parte y no es parte, ¿verdad? Que fue el fundador de Microsoft. ¿Tú puedes explicarme cuál es el rol de Bill Gates hoy día allí? Porque yo no lo sé. Ah, yo no sé tampoco cuál es. Él está como el padrino allí y yo me imagino que lo que él diga todavía tiene bastante relevancia. Yo no creo que él estatualmente fuera. Él dice que se retiró y te acuerdas, regaló las acciones, hizo estos fideicomisos y un montón de cosas. De hecho, él hasta se divorció, si me acuerdo bien. O sea, estos señores también, ahora entonces estoy confundiendo con Besos, que también se hizo algo parecido y se divorció. No me acuerdo si Bill se divorció de Melinda Gates, que tenía el Bill and Melinda Gates Foundation. Pero, oye, todavía las cosas que él haga y que él diga, todavía él tiene bastante poder y bastante injerencia en las decisiones que se toman allí. Ok, vamos a hablar entonces del pleito. Hay una investigación del IRS que básicamente los federales están imputando billones y billones y billones y billones en deuda contributiva al dueño, ¿verdad?, o a las empresas como tal de Microsoft. Y el pleito incluía a Puerto Rico por las acciones corporativas que tomaron para básicamente evadir impuestos o contribuciones al gobierno federal. Que tú la tienes mucho más clara que todos los demás, así que te escucho y cuéntanos cómo tú lo ves. Y vi tu columna, así que tú dominas el tema, además de que te llamaron tus amigos, que probablemente algunos ya no sean tus amigos. Mira, mira lo que pasa con Microsoft. Microsoft tiene esta fábrica que estaba, está en un mercado. Todavía la fábrica yo entiendo que está allí. Anunciaron hace un par de años que la iban a cerrar. Creo que en el 2024 la terminan de cerrar. Y la fábrica era donde ellos hacían estos CDs en los 90, donde tú comprabas el programa. Y te acuerdas en aquella época, cuando tú comprabas el programa de Microsoft, no había todavía internet ni nada de estas cosas de hacer, de bajarlo, de hacer los famosos downloads, sino que tú comprabas el programa, te daban un CD, tú se lo podías a la computadora y estaba el sistema operativo, estaban todos los programas de Microsoft y todas esas cosas. Pues tienen esta fábrica en un mercado, que es donde hacen los CDs, donde meten el programa y los queman. ¿Qué pasa? Esa fábrica operaba bajo el régimen de 936 y ese régimen se acaba en el 96. La ley la quitan y dan 10 años de tiempo para que la transición. Y Microsoft, cuando hace sus análisis, dice, mira, si en 936 la operación de un mercado no hace tanto sentido. ¿Qué pasa? A alguien se le ocurre y pues aquí depende a quién tú le creas, porque hay una narración bien extensa de ProPublica. A un TPA se le ocurre. A un TPA se le ocurre. Entonces, a alguien se le ocurrió, a alguien bien inteligente o bien astuto se le ocurrió. Decir, mira, si el intangible está en Puerto Rico, oye, y esta teoría no solo se la inventaron aquí, y eso yo lo digo al final del artículo. Esta teoría la usan mucho, particularmente con Irlanda y Holanda, que hacen una cosa que se llama el Double Dutch Sandwich, que es que metes dos entidades de Holanda y metes una de Irlanda en el medio para que esto salga bien, que asignan los intangibles a otro lugar. Y si yo soy el dueño del intangible, y vamos a decir que el ejemplo que yo pongo para no irme con nadie de la vida real es que tengo una salsa secreta en un restaurante y esa salsa secreta, pues nadie sabe cómo se hace. Y yo le asigno la fórmula de la salsa secreta a la operación de Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le asigno los intangibles a Microsoft, cada vez que se venda un programa de Microsoft, una cantidad de eso que estamos cobrando, vamos a decir que cueste 10 dólares, 2 dólares de cada 10 dólares, la cantidad que es razonable, se la atribuye a Puerto Rico. O sea, Puerto Rico es el dueño de ese intangible y eso quiere decir que cada vez que esos derechos se usen, ese programa de computadora se usen, Puerto Rico tiene derecho a cobrar 2 dólares cada vez que se cobraran 10. Y hoy estoy poniendo los números al azar, no son los números de venada. ¿Qué pasa? El gobierno federal y todos los gobiernos saben que la gente hace eso y ellos le dicen, espérate, espérate, si el intangible está localizado en mi jurisdicción, en este caso estaba en Estados Unidos, tú para sacar ese intangible de la jurisdicción, tú tienes que venderlo. O sea, tú no puedes moverlo sin pagar contribuciones, tienes que pagar algún tipo de peaje. O sea, tú saliste de donde tú estabas, pues tengo que pagarle contribuciones a Estados Unidos por sacar ese intangible de Estados Unidos para Puerto Rico. Y viene un gurú de contabilidad de Microsoft y dice, mira, si intangible vale 31 millones, por lo que dijeron que valía 31 mil millones, perdóname, 31 mil millones, 31 billones de dólares. ¿Qué pasa? Pues le voy a pagar eso en 10 años y el IARES se percata que en esos mismos 10 años Microsoft de Puerto Rico se ganó 70 mil millones. Y el IARES dice, espérate, compadre, ¿cómo es que tú me dices que una cosa que tú estás pagando 31 mil millones en esos mismos 10 años, te ganaste 70 mil millones? Oye, Jay, y a veces salen esas cosas, a veces no salen, a veces yo no sé cuánto vale el intangible. Igual, este fin de semana estaba leyendo algo de innovación, estaba leyendo la historia de BlackBerry, que los BlackBerry en un momento eran la gran cosa y de repente en dos años se fueron a ajuste. Cuando salen los smartphones, la gente de BlackBerry nunca cambian el producto que ellos tenían y se copotaron. O sea, igual Microsoft pues se inventaba en otro programa mejor que Microsoft y también se fastidiaba, pero no pasó. Pues el IARES cuando mira para atrás y dice, espérate, es que usted no puede decirme que una cosa que usted pagó en 10 años 31 mil millones, usted se ganó 70 mil millones a Puerto Rico, así que usted me debe 39 mil millones al saque, ¿no? Me debes por eso y esto fue hace 10, 15 años que se hizo todo esto. Así que al final del día, ahora mismo los amigos del IARES se están diciendo que Microsoft debe 30 mil millones, 29 mil 800 millones, más intereses, recargos y penalidades que son 10 mil millones más, o sea que le sacaron una notificación de deuda a Microsoft de casi 40 mil millones de dólares y se atribuye a la operación de Humacao. Y este caso es bien raro porque estos casos usualmente las empresas tienen muchos recursos para abogados, para CPAs, para defender esto y el IARES lo sabía y en este caso el IARES asignó muchos recursos a este caso. Contrataron un experto en este tipo de casos, eso se llaman casos de transferencia de precios, ¿no? ¿Cuál es el precio en que yo debo venderle de una entidad a otra? Contratan un experto en eso, le dan una batería de 60 personas para que lo ayuden en la auditoría, que eso es un montón de gente y contratan un abogado, un bufete de abogados, de Manuel, que es un bufete bien bragado, bien bueno en este tipo de casos para que les dé apoyo. Yo creo que el contrato era dos millones de dólares lo que le pagaban al bufete. O sea que en este caso el IARES, contrario a otros casos que pueden, tratando de hacerlo ellos con la gente que tienen ellos que no son tantos recursos necesariamente, aquí ellos como querían mandarle un mensaje a las compañías multinacionales diciendo, no, vamos a llevar estos casos hasta las últimas consecuencias y otra vez lo que tú quieres es decirle si le ganas a Microsoft pues le vas a decir cosas similares me imagino a Google, a Apple, a Alphabet, no, a Google. y otros tipos de entidades que estén por ahí que ellos entiendan que ya han hecho este tipo de transferencias y no se haya pagado la cantidad correcta. O sea, vamos a explicar esto entonces en términos más simples porque yo sé obviamente que tú lo dominas muy bien. Yo tengo un invento, yo me inventé la salsa para el pollo, ¿verdad? Y esta salsa es una cosa espectacular y yo tengo el derecho de autor de esa salsa. y vengo y digo espérate este copyright este derecho de autor que yo tengo aquí porque es que esta salsa esta canción esta cosa que yo tengo esta patente de este invento que yo tengo lo tengo en Puerto Rico y lo produzco en Puerto Rico eso quiere decir que contributivamente está fuera de Estados Unidos por tanto si yo voy a moverlo a Puerto Rico tengo que pagarle a Estados Unidos los impuestos que se supone que hubiera pagado en Estados Unidos tengo que pagarle por sacarlo por sacarlo correcto pues yo yo lo estaba haciendo en Estados Unidos y ahora pues voy a hacerlo en otro sitio pues tengo que pagar lo que le debería haber pagado a Estados Unidos y la empresa dice ah esto tiene un valor de 30 billones ah pues ok pues paga conforme a 30 billones pero tú estás a hacer que en vez de 30 billones vale 700 billones pues tengo que pagar entonces mucho más y la empresa nunca lo dijo y viene la IRS y dice ah me di cuenta de que tú estabas diciendo que esto valía tanto pero realmente valía mucho mucho más así que págame ahora los impuestos por lo cual tú me hiciste pensar que ibas a pagar mucho menos en síntesis eso es eso básicamente oye la regla que ellos usan es cuando yo yo tengo que vender el intangible o sea para moverselo para moverlo de un país a otro en este caso de Estados Unidos a Puerto Rico yo tengo que vender ese intangible y cuál precio tengo que coger en el precio que yo se lo hubiera vendido a un tercero no relacionado si es intangible Microsoft lo trae a Puerto Rico y aparece J Fonseca y Kenneth Rivera si tuviéramos el dinero y dijéramos mira dame acá yo te doy 30 mil millones de dólares pues de acuerdo a estos hechos el IRS digo Microsoft dicen si yo se lo hubiera vendido a ellos eso es lo que para mí valía ese intangible el IRS le dice no 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 Microsoft no sean listos si Kenneth y Jay que no son relacionados a ti que son dos personas no relacionadas contigo te hubieran ofrecido esos 31 mil millones tú no se lo hubieras vendido a Kenneth de ayer tú se lo hubieras vendido en 70 mil millones es lo que está diciendo el IRS oye y otra vez el IRS tiene la ventaja ahora que sabe cuánto él cobró en esos 10 años o sea porque yo te estoy preguntando hace 15 años cuánto yo pensaba que eso valía en el 2005 hace casi 20 años entonces pues ahora yo sé lo que pasó después tengo esa ventaja que tiene el IRS oye y el caso otra vez la notificación es a nivel administrativo ahora Microsoft primero puede pedir una reconsideración en el IRS segundo puede ir a corte o sea que esto esto va a durar un poco más todavía esto todavía no se ha acabado ya llevan como casi 10 años en esta auditoría de una forma o de otra así que esto va a tardar y lo difícil es que tú estás probando cosas que pasaron hace 10-15 años y cuando llegue el momento estará llegando casi 20 años porque estoy andando con 20 años o sea que tú estás diciendo mira es que la información que yo tenía en aquel momento me decía que era esto que era esto que era esto es sumamente difícil sumamente complejo tú valorar eso y como te dije o sea igual valía tres veces eso igual valía no valía nada porque se caiga el producto porque otra vez ahora yo tengo la ventaja de que pasó el tiempo y yo sé que fue lo que pasó y el IRS sabe que fue lo que pasó y sabe que ellos cobraron 70 millones de pesos Microsoft estimó en tanto pagó impuestos por tanto y de repente resulta ser que el valor fue mucho mucho mayor se vendió mucho mucho más sus vendedores se movieron mucho mucho mejor y por tanto pues nunca ajustaron lo que fue el valor inicialmente asignado a cuánto era la proyección que iban a ganar dicho eso la verdad es que pues supone que sí que tú vengas y hagas el ajuste entonces conforme no te has que esperar a que el IRS te lo diga bueno lo que pasa es que si yo sé que mi cómputo estaba mal pues yo tengo que hacer el ajuste lo que pasa es que si yo si yo en ese momento en tiempo y por eso es que esa es la maldad de esto que yo me tengo que remontar en aquel momento si en aquel momento yo puedo determinar que ese era el valor bona fide que tenía eso pues eso es lo que valía oye igual tú tienes una fórmula de un refresco y sabemos que hay dos refrescos bien famosos por ahí y yo te digo mira tenemos estos dos refrescos y yo te lo vendo ahora la fórmula del segundo mejor refresco y el primero es otro y pon que en 10 años que pasa eso el otro refresco se quiebra se baja usted y ya no está bueno eso yo lo sé ahora 10 años después pero yo no lo sabía hace 10 años cuando te vendía el intangible por eso te digo que se supone que tú medio te montes en una cápsula del tiempo y te remontes al 2005-2006 que fue cuando fue la transacción y la pregunta es si en ese momento o la información que Microsoft tenía en ese momento si ese era el valor adecuado o ese no era el valor adecuado para ese intangible seguro cuando ellos se mudaron ellos entendían que eso valía 30 billones y cuando en efecto se mudan y empiezan las ventas a darse resulta ser que eso valía 70 billones y tenés que pagar conforme el planteamiento es Microsoft debió haberlo sabido pudo haberlo sabido oye yo no sé y otra vez ahí tienes que entrar ya en la fórmula de la valorización o sea tienes que decir mira esto realmente valía esto con esta información con esto y con esto y otra vez con la información que tenías en ese momento hace casi 20 años no con la información que tienes ahora porque ahora yo sé cuánto vale pero igual hubiera hubiera perdido ¿no? es como todos estos negocios o sea yo compro una opción para algo y caramba algo yo el que lo compra el que lo paga algo le va a querer ganar o sea que venga por ejemplo el IRS y diga que eso valía 70 mil millones no porque yo me quería ganar algo si voy a comprarte 70 mil millones es una cosa para ganarme 70 mil pues para eso ni te lo compro y me está raro y una cosa que digo al final del artículo de ayer porque eso Puerto Rico no pasa mucho pasa pero no pasa mucho tú ves más por ejemplo en Irlanda y Holanda que asignan mucho intangible en Bermuda asignan mucho intangible que son unas asignaciones de papel porque aquí realmente había una planta o sea que había una fábrica de hacer los CD y todavía está la fábrica por ahí o sea hay una operación a la que se le adjudica eso no es que de papel yo estoy diciendo mira estoy haciendo los CD en Puerto Rico y esta entidad que está en Bermuda que es una oficina allí con una persona con un asistente administrativo nada más y no hay más nadie esa persona que está ahí es la que es la que está recibiendo ese ingreso pues hay uno y dice caramba pero esa entidad que está ahí que no tiene que no tiene ningún tipo de operación no tiene ningún tipo de actividad comercial pues ¿por qué le voy a dar ese dinero? aquí se hacían los CD que esa fue una de los debates que yo tuve ayer con un buen amigo que me dijo no pero es que fue demasiado y yo digo bueno pero es que tú hacías los CD tú tenías una fábrica de los CD aquí y de hecho cuando ellos asignan los intangibles aquí todos los CD de América donde digo América en Norteamérica Centroamérica y Sudamérica de esta parte del mundo todos se hacían ahí en esa planta de Dumaca o sea que ellos realmente la operación aumenta a lo que era anteriormente o sea no se mantuvo exactamente igual la operación por eso es que digo que el caso tiene unas cosas que yo lo encuentro bastante simpático y caramba el caso es de Puerto Rico así que yo voy no voy a ser imparcial con ese caso voy a ser un poco prejuiciado prejuiciado con él y yo creo que el caso otra vez no es una locura eso que se hizo en ese caso como quiera ser ver Microsoft y digo como quiera ser ver Ayarez ahora la pregunta es si Ayarez va a tener la capacidad de ganar el caso en los foros correspondientes eventualmente ok como tú lo ves o sea tú tu impresión es que si tú fueras el juez de este caso tú crees que Microsoft debió haberlo sabido oye no siempre se sabe no siempre se sabe no es tan fácil otra vez con la información que tengo ahora pues es más fácil decir mira si sé que vale tanto pero con la información que se tenía en aquel momento tal vez no y otra vez tienes que pedirle los cómputos y las fórmulas que tienen en esto en Estados Unidos cuando tú tienes un caso de contribuciones tú puedes si pierdes en la agencia pierdes en la agencia pides reconsideración en la agencia tú tienes tres alternativas para que vean el caso tú puedes ir a la corte de reclamaciones el court of claims que eso estaba detrás de Casa Blanca que eso yo lo encontré un día que estaba caminando por Washington y lo vi de frente y me cogí la foto para saber dónde es nadie lleva casos ahí tú puedes ir al tribunal de distrito que es el tribunal normal de distrito que va a todo el mundo allí en San Juan que se tiene la ventaja que te da juicio por jurado pero otra vez este es el caso que tú quieres hacer con juicio por jurado de valorar un intangible hace 20 años quizás sí quizás no probablemente no o tú puedes ir al tax court el tax court es el tribunal contributivo de Estados Unidos es una sala especializada y de hecho una de las licencias locas que yo tengo es de tasar de tasar acciones y activos de negocio pues los casos que tú lees que te puedo que te puedo decir uno es un poco un poco verachiver pues los casos que tú usas cuando estás escogiendo las clases son del tax court esos jueces son bien bravos yo pienso que en Puerto Rico deberíamos tener un tax court y una corte de seguro pero dos cortes aquí empezaron a hacerlo y más o menos estaba corriendo no era no era el mismo nivel que está en Estados Unidos porque esa gente lo único que ve son casos de eso y son unos bravos no solo en contribuciones sino en estas cosas de valorar negocio unos casos bien famosos que se decidieron en tax court y lo que siguen las reglas del tribunal y de hecho cuando yo voy a las charlas de esa licencia muchas veces hay quien trae de keynote speaker la persona que va a hablar y eso son jueces del tax court o sea que probablemente este caso yo me imagino que va a terminar en el tax court o sea que es un juez que va a ser un experto en este tipo de análisis otra vez el Ayares está metiendo un montón de recursos un montón de dinero y yo no creo que cuando lleguen a corte se van a aguantar o sea se van a porque ya 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 estoy tan 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 comprometido con la causa que ya no no hay vuelta atrás así que yo pienso que el Ayares va a tener que seguir tirando con todo lo que tenga porque si pierden este caso después de todo lo que ha pasado para el gobierno es una tremenda bofetada o sea porque están diciendo mire oye y realmente tiene que un caso yo esta mañana estaba dando una charla y eso para hablarlo en detalle otro día de ESG que ahora están pidiendo a los contadores que opinemos en que si una empresa es sostenible o no es sostenible y ahí tú miras que si es una empresa que es responsable en cuanto al ambiente a cosas sociales y en cuanto a su gobernanza la empresa número uno del mundo en esos factores de ESG que llaman por ahí es Microsoft cuando estoy dando la charla yo al final de la charla digo mira la número uno en unos rankings que hacen es Microsoft o sea de repente Microsoft que es de las empresas que está por ahí como que más chévere más buena gente que mejor se porta y digo ay debe nada más debe 40 mil millones de pesos en contribuciones pero aparte esos son unos buenos son unos buenos tipos son buenos ciudadanos oye pero es un caso eso incide y quizás por eso deciden ir a donde un jurado o sea porque no es por ejemplo y otra vez no adjudicando sino manera de ejemplo si tú hablaras por ejemplo de Elon Musk y su empresa y Tesla pues Elon Musk y hacen una cosa chévere esas cosas pero Elon Musk mucha gente lo piensa que es un tipo pesado y arrogante y es medio carne de puerco Bill Gates la gente lo ve por ahí como que ay que chévere Bill Gates mira que buena gente que simpático y para ganar el IRS pues tiene que ganarlo verdad más era toda duda así que es complicado mientras que en el caso de Elon Musk que es lo que tú dices los otros días dijo que Wikipedia debería cambiar el nombre y que le daba un billón de pesos por si se ponía Penepidia tú sabes en inglés por eso entonces no pero Kenneth ahora te voy a plantear estamos hablando de un caso o sea porque el impacto en Puerto Rico puede también estar porque si tienen que pagar impuestos federales por aquellas cosas que habían pagado en Puerto Rico unos márgenes de ganancia unos márgenes pues de repente quizás lo que pagaron en Puerto Rico pueden pedir hasta una devolución del gobierno es decir este caso de Microsoft que parece un caso de contribuciones para Puerto Rico puede tener un impacto económico porque se pagaron unos impuestos en Puerto Rico basándose en unas ganancias que ahora podrían ser que Microsoft realmente va a tener que acomodar 40 millones menos en ganancias así que estaremos hablando de un caso que en Puerto Rico va a tener un impacto serio por todo lo que se pagó en patentes en Humacao por todo lo que se pagó en impuestos locales en Puerto Rico vis a vis lo que supone que pagar estamos hablando de una entidad que pagaba 600 millones de pesos al año en Puerto Rico en impuestos que pudiera entonces ahora decir oye pero es que yo me gané mucho menos así que ahora tengo que pagarte menos y la regla que tiene Puerto Rico es y esto viene desde las 9.36 como regla general cuando el gobierno federal te hace un ajuste Puerto Rico lo respeta o sea por si el gobierno federal dice mira tú dijiste que eran 5 millones y realmente eran 2 Puerto Rico te hace un ajuste correlativo dice mira está empezando Puerto Rico usualmente se allana y no se pone a pelear con el IRS diciendo no deben ser 5 sí por esto por esto por esto así que va a estar bien interesante qué va a pasar con eso yo no creo que ellos hayan pagado de contribución sobre ingresos tanto porque el resumen que hace ProPublica que son estos señores que son whistleblowers no le dan información de por ahí ellos hacen como que la narrativa completa de cómo fue que se tomó la decisión y eso parece que ProPublica y yo los leo mucho pero a veces son un poquito como que son medio exagerados por las cosas como que para que sea más dramático y más más noveleresco así que pues yo no siempre le creo 100% de lo que ellos ponen ahí pero ProPublica dice que no pagaron un chavo aquí pero ellos pagaban porque tú dices ellos pagaban aquí en Puerto Rico uno de los pagadores o uno de la gente que más paga impuestos localmente en Puerto Rico era Microsoft tanto en patentes como en ingresos así que esa porque también tener una parangana de cosas que producían en Puerto Rico y que tenían en Puerto Rico un marcado que como tú dices se van el año que viene porque entre otras cosas pues le quitan estos beneficios contributivos que tenían no Puerto Rico sino que el gobierno federal le cambia las reglas de juego así que me parece importante verdad que entendamos que Microsoft se va no porque necesariamente Puerto Rico le haya cambiado las reglas de juego a ellos sino porque Estados Unidos cambió las reglas de juego contributivas que ya no les benefician por quedarse aquí oye tú tienes y otra vez no tienes tantas como en Europa o Centroamérica disculpa te interrumpa pero todavía también otras compañías grandes que también las están investigando o sea que esto puede cambiar en los números de Microsoft pero también tienes unas entidades que están por ahí y otra vez no estoy adjudicando si lo hicieron bien o si lo hicieron mal pero que también tienen investigaciones similares que están corriendo por regla general este tipo de casos que termina transándose o se ve en su fondo y quizás este tipo de casos que la Ares quiere usar como ejemplo y por tanto no lo está dispuesto a transar históricamente estos casos el Ares los transa los de transfer price los transa bien baratos dicen que los transan usualmente a 20-30% del dólar o sea que si fuera así sería estarían pagando el 20 o el 30% de los 40 mil millones que son 12 mil millones 8 mil millones yo no creo que después de todo ese show force que ha hecho el Ares ellos hagan todo eso para después alzar las manos y decir vamos tenías razón dale vamos hasta aquí estos quieren usarlo para plantearle a todas las empresas que se van fuera de Estados Unidos a llevarse las patentes los derechos de autor que se llevan fuera de Estados Unidos si te llevas eso para allá vas a tener que valorarlo como si fuera valorado en la proyección futura así que vas a tener que pagar una torta de chavos antes de poder llevarte los inventos que te haces aquí para llevártelos a reportarlos en otro país eso oye y el mensaje que estás enviando es ese mismo porque ellos están diciendo mira tú antes tú pensabas que yo no te iba a chequear y tú te deportabas regular pensando ah si eso es el Ares no lo va a mirar o si lo mira no va a tener recursos para mirarlo bien y honestamente todos los casos ellos no van a tener recursos para mirarlo bien pero tú no sabes si el próximo caso que van a meterle mucho dinero va a ser el tuyo dice contra yo no me voy a arriesgar para hacer yo el próximo o sea si se lo hicieron a Microsoft y quizás fue a Adria de que cogen Microsoft que es de los buenos de la película si se lo hacen a Microsoft a mí que les libera o a Jaguar Media chacho Jaguar Media lo parten en dos este no 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 a mí no soy de los buenos de la película no no de eso quién es en mi CPA este así que pero tengo que decirte o sea a mí me parece que es de estos casos que el mensaje también es a las empresas de Estados Unidos te llevas para afuera esto yo te voy a chequear porque Estados Unidos ha cambiado su filosofía también planteando oye tú creas una patente en mis universidades creas una patente usando mis recursos mis subsidios mis fondos de NSF mis fondos yo pongo un montón de chavos para que tú produzcas en las instituciones universitarias aquí post secundarias usa los profesores tiene el mejor sistema educativo del mundo para entonces después cuando el producto finalmente va a dejar torta tú lo llevas para reportarlo en otro país para no pagarme torta pues no pues yo te voy a usar este ejemplo para que me tengas que pagar a mí aquí ese es el mensaje que están enviando o sea me tienes que pagar lo que correspondía aquí no seas agresivo no seas listo y pagues menos te estoy velando o sea que este caso puede cambiar la historia contributiva de empresas por billones de pesos y además obviamente tiene un impacto bien profundo en Puerto Rico de poder tener que devolverle chavos a Microsoft el caso el caso va a ser histórico bueno ya es histórico porque es la notificación más alta en la historia que el IARES saca otra vez me imagino que la sacan alta para hacer los titulares esto en Estados Unidos tuvo mucha cobertura incluso aquí en la prensa la semana pasada lo comentaron cuando sale la notificación por primera vez oye la gente pues no no se meten en tanto detalle como nos estamos metiendo tú y yo ahora las cantidades y ese tipo de cosas y esa parte creo que es una parte interesante del análisis y otra vez yo no estoy adjudicando que lo hicieron mal y probablemente ellos hicieron su due diligence sus compus sus cosas para tratar de justificarlo la pregunta es ahora si eso que hicieron en aquel momento va a ser suficiente ahora para poder sostener ese precio gracias que bueno no te voy a pagarte la hora digo en este programa me pago un café cuando me vea un abrazo me avísate de un almuerzo dale no te voy a pagar no te voy a pagar no te voy a pagar no te voy a pagar